O sea, cuando estás usando tu internet, estás expuesto a problemas de la red en la que te encuentras, ¿no? Pues siempre que vas a hacer una transacción por internet, hazle una conexión segura. Nunca la hagas en un café internet, nunca la hagas en un wifi de tu oficina, nunca la hagas en un wifi público, simplemente hazla ya sea en tu casa. Gracias. 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 Gracias.